Bienvenidos aquí a Sándar Night Club celebrando los tres años de aniversario. Eso es lo que me mandaron a cubrir hoy, la pombra roja de Sándar. ¿Viste sola o viniste con las competencias de atrás? Yo soy un huracán. ¿Llegaste tú y empezaste a tumbar las cosas? No, no. ¿Ya lo sé siempre que tumbas todo lo que hay por adelante para tú llegar a tu propósito? Sí, sí, yo soy una vida. Canto, bailo, actúo, modelo. Mejor dicho, es que no hago. ¿Mana, ya tienes? Sí, te da, abuela. Monchervín, ¿nos das una vueltecita? Por supuesto que sí. ¡Eso es una diva! Reportando aquí directamente desde la pombra roja, Karinez, Moncada. Karinez, yo me encantan tus reportajes cuando hay frío, porque tú te coges todo el pelo así para atrás. ¿Te hago así? ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Cómo estás? Sí, esos rayitos y esas... Ya empezaron a matarse conmigo. Uno no puede venir a la discoteca, hey. Hay que apoyar a Maritrini porque es una persona muy trabajadora, que ha hecho mucho por la cultura de Miami. Es una hipócrita. Los artistas vienen a apoyarme porque es el único día del año que va a poder sacar las pieles. ¿Usted nos permite que Karinez, por favor, la entreviste? Cuéntame, ¿qué vienes hoy? Bueno, Maritrini me invitó a la conmemoración de Sandra. Hay que venir a apoyarla, ¿no? Seguro. Pues bienvenida. Gracias. Eso es así lo que le mudo. Dale, dale tú. ¿Cuántos tapes te gastaste para poder vestirte hoy? Diva también, tú. Esa diva latina. Estaba gigante, la ganadora. ¿Tú estás la de Pendrún, Amara? ¿Es amiga tuya? Sí, bueno, compañera de trabajo. Pero amiga mía no. Bueno, amiga mía realmente no. Porque ya sé uno que usted ha servido en la cabeza. Yo navego el barco sin sus velas. Yo no sirvo sin candela. De la buena para gozar. Dime, ¿le dan premio con quiera? Falto pintura en los labios. No me pinté porque me venía comiendo por lo del frío. ¿Tienes pintar labios ahí? Sí. ¿Cómo se ve esto en la cámara? Porque eso está muy violento. Esto no lo saque corte. Corten. Yo estoy mandando a cortar aserrado porque no es fácil de sacar así. Ahora el editor tuyo que... Aquí ama, aquí ama. Yo te voy poniendo talante. Ay, Dios mío. ¿Cómo la gente puede salir así a la calle?